Pero por fin decidí, y así no podía seguir, y recordé que mi casa, mi casa está ahí. ¿Por qué lo he titulado Magnética? Porque en el disco se escucha mucho sonido de Fenderrodes, de Hammond, y por ejemplo una de las características del Hammond es electromagnetismo. Los artistas a los que versiono han provocado en mí como un imán, y me han atraído tanto que al final me he enganchado profundamente a ellos, al flamenco. Entonces dije, magnético, magnética, y así, por eso le he puesto ese título al disco, Magnética. Los temas que hemos seleccionado han sido parte de la infancia de María, entonces son temas de los años 70, de los años 80. Entonces tienen unos arreglos de esa época, y entonces los hemos querido traer ahora. El disco que estamos haciendo son versiones de temas conocidos, que ya te suenan de haberlos escuchado mucho. Ella los está haciendo a su forma y es un gusto trabajar con ella. María Toledo está perenne en el disco, intento evolucionar cada disco. Además es un disco que lo hemos grabado sin respiro, terminé de grabar con sentido y rápido me metí a grabar magnética. Y es una María que sigue con las mismas inquietudes, con el mismo brillo en los ojos, pero intento descubrir instrumentos nuevos y tiene un sonido muy eléctrico, muy electrónico, por así decirlo. María profesionalmente, para mí siempre ha sido una de las referencias de la voz, de las voces que hay, para mí nuevas, claro. Es una persona cantando, que tiene unos matices, tiene una forma de matizar a la hora de cantar en el flamenco, tiene una forma de bajar la voz, de dejarla dulce, de cantar arriba, de cantar, de darle más pasión, de darle más dulzura, que a mí esos matices a mí me encantan. Cuando trabajo con una persona que trabaja en el flamenco y se es capaz de matizar ese tipo de... Eso para mí profesionalmente es de los mejores. Bueno, el proceso de grabación del disco ha sido muy intenso porque fíjate que en estos momentos tengo 38 de fiebre, una gripe increíble que hasta hablando se me nota, pero aquí estoy en el estudio por el magnetismo que tiene en mí la música. Y ha sido un disco, pues, mágico, porque tengo la colaboración de dos artistas con los cuales he crecido, como son el Pele y Carmela de las Grecas. Esos artistas a los cuales un buen día yo escuché y me enganché profundamente. Pele, ¿tú me oyes? Yo lo estoy haciendo mal, lo estoy cantando bien. El primero sí, el primero lo estoy haciendo mal. A ver, dímelo, por favor, que es que lo tengo que grabar y no me entero muy bien yo. ¿Son cuántos moros son? Mira, 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 lo tengo. Creo que María siempre es un baúl de sorpresas, una cosa fresca que a la juventud poco a poco la atrae. Y es una forma de arrimar el flamenco, de arrimar un cante por soledad a través de la imagen de María. La verdad que es un disco donde yo quiero cantar mi música, quiero cantar flamenco, quiero versionar a los grandes artistas del flamenco, a los cuales a algunos se les ha hecho justicia y a otros no. Entonces, pues, quiero recordar a esos grandes artistas. Es verdad que en Caño Roto hay muy buenos artistas y hay un sonido diferente. Ya esto todo empezó con los chorbos, con manzanita, con las grecas, que eran gente que hacían sonidos nuevos, sonidos de Caño Roto. Y sobre todo ella es muy positiva, nos da energía y nos transmite las sensaciones de estar tranquilos en el escenario y pasárnoslo bien y que la gente disfrute, que es de lo que se trata. Y es muy buen artista María Toledo. María es una mujer que se ha hecho a sí misma, ha sido muy inteligente, ha sabido de quién rodearse, ha sabido a quién buscar para aprender flamenco. Como persona muy divertida y es lo mismo que me transmite como artista, pura. Me parece una persona muy pura, que va con la verdad por delante y eso se transmite en la música. Hacer música con María es disfrutarlo, ver los sitios que lo metes, donde lo ves. Y nada, decir que este disco tiene una fuerza bastante interesante porque ha escogido artistas contemporáneos, como bien dice ella, y temas muy bonitos, de las grecas, de Loli Manuel. Y participar ahí, pues imagínate, es un lujo. Un privilegio, un privilegio. Si queréis empezar temita y abrimos, señor de los espacios. En este disco también versiono algunos temas de artistas que han supuesto un gran éxito, pero también hay otros temas que según los estoy grabando, algunas personas que lo han escuchado me han preguntado, ¿es un tema nuevo? Digo, no, es un tema ya grabado por un genio, como era Manzanita, o unos genios como eran los Chorvos. Considero que hay algunos artistas flamencos a los cuales no se les ha hecho justicia, entonces no me gustaría que quedasen en el olvido y por eso he decidido versionar, pero grandes temas del flamenco. La grabación del disco, pues la verdad es que como siempre es un reto más, es una aventura, es una manera de crear en el estudio que la verdad es que a mí me encanta y la verdad es que me tropiezo con muy buenos músicos y está siendo muy bonito, muy entrañable y estamos disfrutando mucho con este trabajo. A nivel pianístico, pues bueno, en este disco son pequeños detallitos armónicos y acompañamientos muy sutiles, ya que en este tipo de repertorio lo que predomina es la guitarra, a nivel sobre todo rítmico. El hecho de que te nominen a los Latin Grammy como disco de flamenco y como álbum del año, compartir categorías con otros artistas con los cuales has crecido, a los cuales admiras, hace que en el siguiente disco como digas, no puedo bajar el nivel, tengo que tener la champion en el disco, ¿no? Entonces, pues hay gente que invierte su dinero en comprarse una super casa o un super coche, entonces yo lo que voy recuperando en los conciertos, pues lo invierto en hacerme un super disco y llamo a los que más me gustan tocando, porque es el sueño de mi vida y porque consiento a mi disco.